Josep, aquí tenemos el segundo de nuestros títulos conmemorativos como mejor programa deportivo. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Vamos ahí! ¡Punto pelota! ¡Macar más de la gente deportiva todas las noches! El mejor debate aquí, claro que sí. ¿Queréis que veamos un poco lo que ha sido... La gala. La gala. Venga, sí, sí. ¿Y qué opina de nosotros la gente guapa, rica y famosa del mundo del espectáculo? O gente no tan rica que va como que parece que es rica. También. Perfecto. Ahí está. Vamos a... ¡Aquí es la vista de siempre! Vamos viendo imágenes. Que va de rica. Imágenes. El premio a la posada. Ahí estaban bien situados. Qué bonito, ¿no? Perfectamente. Mira, Albert Castillón. Sí. Jaime Peñafiel. Bueno, bien. Buen rollo. Oscuridad, porque claro, estamos en una discoteca la gente. ¿Eh? Hay los de... ¡Oh! La sexta. Los compañeros de Así nos va, que me la han liado y mañana voy a la cámara, pero bien en el programa. Sí, sí, sí. Habrá que verlo, sí. Me han hecho hacer de todo ahí. Piedradita, monologuista. ¡Qué gran que esté, eh! Y también Mago, el presentador del acto. ¿Bien lo ha hecho? Bien, ¿eh? Me cae muy bien este chaval. Ahí le da. Lo que pasa es que ha hablado casi más que los premios. Gran Sergi Mas. Sergi Mas, grande. Crack. Makoque. Makoque también. Había nivel, todo. Mitiquísima. Todo el mundo ahí, ¿no? Acaba de ver a Kim por ahí. Makoque, ex-mujer de este señor que está saliendo ahora. ¿Cómo es mujer? Kiko Matamoros. Pero bien avenidos. ¿Es mujer? Mujer. A mí me han dicho hoy, gente de la prensa del corazón, que ya no estaban juntos porque me informaron. Yo solo sé que se han levantado cuatro camisas. Parece, no sé qué, da igual. Ex-mujer. Escuchamos algo, a ver. Sí, sí, porque ¿qué opinarán toda esta gente, todos estos famosos, esta gente de los medios de comunicación también, de Punto Pelota? ¿Qué es Punto Pelota, Josep? Es una pregunta esa. Siempre gusta saber, ¿no? Lo que piensan de uno. Y además, a un palillo y algo... El ego que alimenta nuestro ego. Ahí estamos. Alimentemos, alimentemos, por favor. Bueno, hoy nos premian a Punto Pelota, ¿no? Como mejor programa deportivo. Es que lo es. Ah, vamos, muchas gracias. Es que lo es. ¿Qué es para usted? Punto Pelota. ¿Qué es para Jaime Peñafiel? Punto Pelota. Me divierte, me divierte, me trae discusiones. A vosotros deseo en este programa que sigáis como estáis. No mejor porque no puede ser mejor. Y que a mí me divertís todas las noches. ¿Te ha visto el micro y te ha gustado? Sí, 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 sí. Me dirás que lo ves, no puedes pasar palabra. No, 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 pero nada, no paso palabra para nada. He dicho más de una vez en Twitter que el trabajo de Josep, me parece la hostia. Con la T. Tertuliano del Real Madrid. Aficionado a muerte. Defensor del madridismo. A Tomati. ¿A Tomati? A Tomás. A Tomás Roncero. Claro, claro, pero me está últimamente dando guerra, ¿eh? Está dando guerra. Está dando guerra, está dando guerra. Mucha pasión, mucha pasión. Con la L. Vamos a cambiar de bando. Lobo. Mucho bien, déjame que te dé la pregunta, ¿no? Oye, pero es que es la segunda vuelta, a mí se me va el tiempo. Irene, Irene, guau, tremenda. ¿Sí? Tú hay que decirlo. ¿Tú dirá algo? Tú sí que vales. Tío, que es que estoy casado y mi mujer me punto pelota y esto lo va a haber, seguro. Josep, nada, que soy Cris Calve de Pasapalabra, que alguna vez te he escrito por el Twitter andando tu trabajo y que nada, que con la T lo único que te puedo decir es que tú sí que vales. Abrazo, campeón. Soy muy amiga de Petón. ¿Eres muy amiga de Petón? Sí, mi amiga, le mando un beso a Petón muy fuerte. Claro que soy, soy muy fan de Ciro López, mucho. Y de Pedrerol también, pues porque es un cachondo, ¿no? Conozco mucha gente que no le gusta el fútbol, sin embargo disfruta viendo punto pelota. Cualquier persona en España ya sabe que punto pelota es un producto, ya no es una expresión. Con Lobo Carrasco alguna vez le he entrevistado cuando él se dejaba entrevistar, porque yo iba Lobo, Lobo, él me decía, no, que Dios no me deja. ¿Te acuerdas, Lobo? Del atleta y de toda la vida. Se va Falcao. Lo sé, y además lamentablemente sé que se va por pasta. Si le tuvieras delante, ¿qué le dirías? Yo soy Falcao. Chate, tú estás muy bien, eres muy joven. Aprovecha el tirón, llévatelo dos o tres años la pasta, colócate, pero luego vuelve otra vez con nosotros. Sorpresa, sorpresa. Os he cazado así de imprevisto, hablando... ¿Cómo estamos aquí? Hablando de Pedrerol, siempre hablamos de él, a todas horas, querido amigo. Yo creo que lo tiene todo, es un programa de radio llevado a la tele. Te lo pasas bien aunque no te guste el fútbol, que eso es muy de agradecer. Y es cierto que me parece un programa fresco, donde la gente que trabaja allí son gente normal, que no van de posturista, que no van con corbatas, chaquetas y periodistas deportivos de antaño, sino gente normal, con la cara dura, que son los que sacan exclusivas como esta. Un aplauso para todos, gracias, qué grande. Qué simpático, hay bien Juanfe también ahí. Un Cristian le pasa palabras, muy bueno. Tengo poco tiempo, decía Cristian. Y luego ha llegado, Josep, el momento del premio. En el momento en el que lo hemos recibido. Sí. ¿Vamos ya a ello? Sí, hombre, sí. Venga, vamos. Vamos a ello, he tomado yo la palabra, he hecho lo que he podido. Así que bien, a ver. No me había preparado nada, lo juro, hay improvisación. Nos habíamos. Nos habíamos. Nos habíamos. Con José Luis, gracias a la gente. Más saludo con Luis. Que se quede el restaurador. Muchas gracias. ¿Señores? Bueno, muchísimas gracias. Es el segundo, nos estamos mal acostumbrando. Las posadas nos estamos mal acostumbrando. Lo recojo yo, pero al final todo es un ácido de la idea de José Pedro y de todo el equipo. Tengo de más de 60 personas, de perfiliano, de cámaras, de actores, un montón de gente que hacemos esa locura que en el mundo pelota cada noche. Si nos dais el precio es porque nos ven y si nos ven es porque la gente se va cada noche. Es una soñosa que yo creo que nos hace mucha patada. Muchas gracias. Y bueno, esperemos repetir la temporada que viene. Gracias. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Buena presentación con Nacho y Juan Jair.